11 minutos pasaron desde las 8 de la mañana. El título del comentario de hoy es El grito de impotencia del presidente Alberto Fernández. El grito del presidente de ayer, el mismo día en el que firmó el decreto que incluye un toque de queda diciéndole imbécil a un diputado raso y mala persona a un periodista, revela impotencia y desesperación. Impotencia por no haber podido enfrentar con éxito la pandemia ni la lucha contra la pobreza y la inflación. Y desesperación porque el futuro inmediato de la administración y la coalición gobernante en el medio de esta pandemia, obviamente, es incierto. El presidente le grita a la oposición y a los medios porque no puede gritarle ni desautorizar a la vicepresidenta, quien ya hizo trascender que le quitó todo respaldo. Ayer a última hora de la tarde, cerca del jefe de Estado, se preguntaban quién estuvo detrás de la masiva movilización que desbarajustó todo el tránsito en el centro. Y en la Panamericana también. Dos horas ayer parada la Panamericana en el kilómetro 30. Y concluyeron, cerca del gobierno, dentro del gobierno, que quizá podría estar vinculada al enojo de Cristina Fernández, no sólo con Alberto, sino también con el ministro Martín Guzmán, quien se niega a volver a usar, como lo hizo durante 2020, la maquinita de emitir billetes. Ayer, también en la Casa Rosada, tomaron debida cuenta de la diferenciación que impulsó no sólo el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, sino también los gobernadores de Córdoba y de Santa Fe, Juan Eschiaretti y Omar Perotti. Ninguno de los tres se manifestó a favor del toque de queda, aunque tampoco propusieron una rebelión activa frente al decreto del gobierno nacional. Si los casos de contagios y la ocupación de camas de terapia intensiva siguen aumentando, es probable, digo solamente probable, no lo aseguro, es probable que el presidente tenga que volver a dirigirse al país antes de las tres semanas, fecha prevista para evaluar si las restricciones pudieron haber dado resultados.